Hoy en TBS Noticias, desmienten tortilleros de Coatzacoalcos, Veracruz, posible competencia desleal en el otorgamiento de tortifaros a clases vulnerables de Cozoleacaque, Veracruz. Inició la segunda campaña de vacunación en el Centro de Salud de Minatitlán, Veracruz. Auditarán lista nominal del Registro Federal Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz. Imparte el C4, pláticas a estudiantes para identificar llamadas de extorsión. Esto y más hoy en TBS Noticias. Esta es parte de la información que le presentamos el día de hoy. Tortilleros independientes de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, niegan desleal competencia ante la entrega de tortifaros con los cuales apoyan a las familias más necesitadas del municipio de Cozoleacaque, Veracruz. Veamos la información. Ante la inconformidad expresada en días pasados por la expedición de tortifaros con lo que las familias de escasos recursos económicos adquieren el kilo de tortillas a 8 pesos por parte de Francisco Peirefit Aguileta, representante de los industriales de la masa y la tortilla de Coatzacoalcos, Veracruz, tortilleros independientes del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, expusieron los motivos de la ejecución de este programa mediante una rueda de prensa. Estar aquí es para aclarar que no venimos beneficiando a ningún industrial, no venimos afectando ningún empleo. Lo que estamos haciendo y ocupándonos es de asistir y apoyar a la Fundación Faro, la cual se encarga, como lo dijimos, de apoyar a los más necesitados, en este caso el pueblo, zonas marginadas, y los lugares que están atendiendo, se está atendiendo por Fundación Faro, y que un servidor como industrial pone su grano de arena, así como otros industriales que se están adheriendo a nosotros, para apoyar en causas nobles. El error, el delito que he cometido es pedirle a un empresario que se dedica a la masa y la tortilla para que él pueda sacrificar su precio y en lugar de que lo venda a 12 pesos, lo venda a 8 pesos. Y le he pedido a la Presidenta de la Fundación que en ese tenor de beneficio a nuestra gente, a los ciudadanos a previos estudios socioeconómicos, se les pueda brindar el beneficio de esos 4 pesos. Con información de Octavio Contreras Valencia para TBS Noticias, tvsureste.com